Ah, o sea que este rol es como el infiltrado, soy como un espía secreto y me están disparando por todos los lados, por favor, soy el espía secreto Se lo he cargado, se lo he cargado, escapo, escapo Hoy me voy de fiesta, pero no una fiesta a pasármelo Hoy me voy de fiesta a matar a gente Me gusta porque esto luego YouTube lo interpreta mal O sea, YouTube funciona como con una especie de máquina Y a través de los subtítulos y según lo que dice, YouTube dice este vídeo está prohibido o este vídeo es apto Y claro, por decir este tipo de cosas, YouTube luego me desmonetiza los vídeos Y luego tengo que reclamarlo, decirle a alguien de YouTube que haga una revisión manual del vídeo Para que vea que solo es un videojuego, que yo no me voy a una fiesta a matar a gente Pero claro, por decir este tipo de cosas, al principio YouTube lo interpreta mal Voy a eliminar a gente en una fiesta Es un juego que ya subí hace mucho, creo que dos años o así Pero acaban de meter una actualización enorme Entonces quiero volver a esta fiesta y YouTube a matar a alguien Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos Muy buenas chicas, soy Klaus y estamos en un nuevo vídeo de Roblox A ver, he dicho que me voy de fiesta, pero no a qué tipo de fiesta O sea, estoy aquí con una persona antes de que empiece la partida jugando al pop Vale, ahora sí, ya empieza la partida ¿Os imagináis que la fiesta era esto jugando aquí al pop? Mira, mira, si soy... Ala, ya me he metido, pero quitaos de la pantalla Vale, ahora sí, empieza Nosotros nos asignan un rol y estamos aquí, tranquilamente En una fiesta, haciendo que conocemos a la gente Hola Ramón, bonita pajarita llevas hoy Nada policía, ¿a qué estoy conociendo a mi amigo? Aquí estamos, tomándonos algo Nosotros tenemos que escapar de la policía, obviamente Entonces, ¿en qué consiste esto? Hay una persona en la fiesta que nos quiere matar Y nosotros tenemos que matar a una persona Aquí, pues, este aparato nos lo dice Tenemos que buscar esta cara Como veis, hay personajes que obviamente no son usuarios Entonces tienes que disimular porque hay un objetivo que te está siguiendo ¡No, no, 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 no! ¡Ese ha sacado un cuchillo! ¡Ese ha querido matarme! Dice, tienes un nuevo objetivo ¡Ah, no, no! Un nuevo cazador Vale, vale Voy a disimular porque hay alguien que me está buscando ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ese era el que me estaba buscando Yo era el objetivo de esa persona Entonces lo que hay que hacer es intentar camuflarte un poco en la fiesta Con una copa Hacer creer como que tú no eres un usuario Sino que eres uno más de la fiesta Pero a la vez buscar a tu objetivo Vale, a ver, hay que intentar hacerlo bien Entonces, yo soy esa persona que viene a la izquierda Mi skin no se ve, pero yo la puedo ver desde ahí Paco la copa tranquilamente A ver, ¿quién es mi objetivo? Este, tú, tú tienes Tú no, tú no Vale, nada Es este, es este, es este, es este de blanco Es este Creo que le puedo marcar Si le doy a la C Creo, le he marcado, le he marcado Vale, ese es mi objetivo No me puede ver la poli Pero me lo tengo que cargar, ¿eh? Cuidado que hay otra persona que está viniendo a por mí O sea, yo soy el objetivo de alguien Y este que se ha quedado ahí muy escondido Yo vengo con el cuchillo Y hago, ¡zaca, tú, tú, tú! Ah, vale, digo, no me lo he cargado Sí, 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 tengo otro objetivo Otro objetivo Como veis, cada vez que saco un cuchillo Por ejemplo, saco este cuchillo Ahí me aparece una barrita Esa barrita es que la policía puede venir a matarme Pero espera, espera, espera Nada, nada, poli, poli Mira, mira, mira Estoy aquí tranquilamente con mi copa No hacemos nada Creo que ese viene a matarme, ¿eh? Creo que ese del sombrero viene a matarme A ver, mi objetivo es este que tiene una cara de enfadado Me tengo que camuflar también Porque mi objetivo me está buscando Entonces yo si me quedo aquí, por ejemplo Aquí quieto Mira, ese es mi objetivo Ese es mi objetivo Ese es mi objetivo Le tengo que matar Le tengo que matar Le tengo que matar Que tú eres No, 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 no La poli, la poli Me he encontrado la poli Me he encontrado Tranquilo, 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 tranquilo Nada, 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 nada Mira, mira, aquí Copa, copa en mano No No, no, no Yo no hago nada Tienes un nuevo cazador Vale, hay alguien que viene a por mí Yo estoy con una copa aquí tranquilamente ¿Cuál es mi objetivo? El de la cara enfadada A la policía Yo sigo aquí con mi copa Policía Todo perfecto, ¿eh? Aquí estamos Nosotros aguantando Oye, el ascensor funciona ¿Qué pasa? Es que tú eres mi objetivo Ah, no, 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 no No, pero, no No me lo creo En serio tengo la mala suerte De que me he metido al ascensor Con el que me quería matar a mí De verdad Pero esa cara se parecía mucho A la que yo estaba buscando Oye, este juego me parece súper divertido Ya os digo Lo subí creo que hace Más de dos años O algo así Y ahora que he metido esta Nueva actualización Yo ni me acordaba de este juego Pero como veis Tienes que camuflar en una fiesta Pero a la vez matar a la gente Está guay porque no me toca ser policía Quiero, quiero ganar como El asesino de la fiesta Pero ¿y por qué aparezco yo? O sea, tengo que aparecer yo aquí No hay otro usuario Y tengo que aparecer yo En el retrete ¿Me quieres decir algo Roblox o qué? A ver, mi objetivo está contento Vale, hola policía Es que aparecí aquí en el baño Y no sé dónde estoy ¿La fiesta esta de qué va? A ver, yo estoy aquí con mi copa Tranquilamente ¿Cómo era mi objetivo? ¿Vale? Esta sonri... ¿Ese era mi objetivo? ¿Ese era mi objetivo? Policía No, este no era mi objetivo Policía, tranquilo Este me está siguiendo No me fío de la gente que me... Ah, vale Tienes un nuevo cazador Ok Es un barco O sea, estamos en la fiesta Dentro de... Un gran barco No me fío ni de la gente que está quieta Porque ya sabéis que pueden ser usuarios También... Es este No, 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 no No se parece mucho O sea, se parece un montonazo A ver, yo me voy a quedar aquí con la copa tranquilamente Que se ponga a matar a gente Yo estoy disfrutando de la fiesta Policía Soy uno más ¿Vale? Cuidado, cuidado, cuidado El secreto es que no me vean O sea, que vean Que yo soy uno más de la fiesta Tienes un nuevo objetivo Se han cargado a mi objetivo Ahora este objetivo que está un poco triste Vale También tengo otro nuevo objetivo Se están cargando... Eh, a este le he visto antes Se están cargando a todos los... A todos mis objetivos Tengo también una pistola Siempre estoy matando a cuchillo Pero tengo también una pistola ¿Cómo era mi objetivo? Vale, este que está soltando ahí babilla por la boca A ver, la policía está bastante lejos ¿Cuánta gente queda? No sé la gente que queda, eh Hay que intentar quedar... Ah, quedan seis Quedan seis Vale ¡Ey, ey, ey, ey! Este me está siguiendo Policía Policía ¡Para un policía! Si le han visto policía Pero ¿Cómo me mata siguiendo un policía detrás? Por favor, dejadme jugar Mira, era este Al que me tenía que cargar era este Al de la babilla Bueno, pero, pero, pero están zumbados O sea, se cargan a la gente con el policía detrás Vale, tranquilamente vamos con la copa El objetivo es este de aquí Es que es muy difícil Sobre todo con la policía tan cerca Y que haya tantísimos usuarios Este... No, no, no Tranquilo Tranquilo que no te voy a matar a ti Es este jugador Vale Este nada Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este creo que tampoco Tampoco Si alguien me empieza a seguir Es porque me quiere matar Así que mucho cuidado Estamos dentro de un banco Estamos dentro de un banco, ¿verdad? Vale, pues con mucho cuidado Mira, ese, ese no es tampoco Vale Este se pone aquí disimulando ¡Ey! Se ha cargado a alguien Se ha cargado a... Policía Pero no le habéis visto Pero que no he sido yo, ¿no? Me disparéis a mí Que se ha cargado el usuario ese que estaba ahí Va a estar complicado, ¿eh? Quedan 11 jugadores todavía Yo es que me voy a poner con la copa aquí tranquilamente Porque no puedo hacer nada Este usuario se está moviendo Me está siguiendo Me está siguiendo el de naranja Ese de naranja me está siguiendo Cuidado, cuidado, policía Policía, protegedme, por favor Protegedme No encuentro... ¡Uh! Vale, tengo un nuevo cazador La policía ¿Eh? ¿Que la policía me puede matar ahora? Ah, no, no, no Que tengo que matar a esos ¡Ah, vale, vale, vale! Quedamos tres O sea, cuando quedan pocos Te tienes que cargar a todos ¡Soy el último! ¡Soy el último! ¡Tengo que escapar! Encuentra la salida antes de que la policía te encuentre ¡No, no, 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 no! ¡Me tengo que cargar a la policía! ¡No sé cómo va esto! ¡No, no! ¿Qué tenía que hacer al final? O sea, era el único superviviente ya Y tenía que matar a la policía Y conseguir escaparme ¿Qué, qué, qué? ¿Quién soy? Esto es fake Tú... Ah, vale O sea, que no tengo que buscar Solo a quien saque un arma Le tengo que matar A toda persona que saque un arma Pero alguien me quiere matar a mí ¿Este objetivo qué es? No sabía que este rol existía ¡Ey, ey, ey, ey! Vale, vale, vale Me lo he cargado, me lo he cargado Policía, policía Soy el espía ¡Ey, ey, ey! Otro, 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 otro Policía, soy el espía A mí no me puede matar la policía Yo tengo que ayudar a la policía Ah, o sea, que este rol Es como el infiltrado Soy como un espía secreto Y me están disparando Por todos los lados Por favor Soy el espía secreto O sea, no soy un objetivo Soy un policía Pero a la vez me pueden matar A mí también No es como la policía En realidad Soy el espía Y a todo el que vea Tengo que ayudar a la policía A matarle Por ejemplo, este si saca un arma Tengo que tener mucho cuidado Vale, yo solo tengo que ir ¡Ey, ey, ey! Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡No, no, 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 no! Lo tengo, lo tengo, vale Muerto, muerto Otro por aquí ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy como espía! ¡No! No soy tan bueno como espía Oye, este rol mola mucho Porque eres policía Pero a la vez te pueden matar Está súper bien Vale, voy a intentar ganar una partida Es que es muy difícil Vale, entonces Yo estoy Eh, mi objetivo es este Que tiene una cara rara Yo no sé de tu objetivo ¿Verdad, amigo? Yo tengo una cara sonriente Sin más Mi objetivo es este Este de aquí Tampoco Mucho cuidado Porque también me van a querer disparar a mí Es que tampoco me quiero mover mucho Por donde haya Mucha gente Mira, por aquí por el tejado Es buena opción Quedamos 11 todavía Está aquí la policía En realidad está bien moverse alrededor de la policía Y cuando quieras matar Te aleja Pero es una forma de sentirte Protegido Es difícil campear en este tipo de juego ¿Es este? ¿Es este el mío? ¿Es este el mío? No, 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 no Policía, policía, policía Policía, protégeme Que me está siguiendo mucha gente Policía, policía, protégedme Que me está siguiendo mucha gente Aquí me van a matar No, 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 no No me tenía que haber metido en este edificio No me tenía que haber metido en este edificio Vete, 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 crao Vete, 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 crao Lo voy a marcar Marcado, marcado Vale, a ese le acaban de pillar La policía Creo que lo va a matar La policía Oye, policía Que te lo tienes que cargar Te lo tienes que cargar, policía Te lo tienes que cargar, policía Si no me lo cargo yo, policía La policía No sé dónde está No sé dónde está la policía No sé dónde está la policía Que no me dispare la policía Que no me dispare la policía Ya está, ya está, ya está, ya está pasado Quedamos 8, quedamos 8, está muy bien Policía, protégeme que puedo ganar esta partida Policía, protégeme, puedo ganar esta partida Policía, quédate aquí conmigo, quédate aquí conmigo Por favor, campea conmigo, policía Policía, campea conmigo, ¿quién es mi nuevo objetivo? Ah, este le he visto, este es el del sombrero Este es muy llamativo en el mapa Este, este le he visto, este le he visto A ver si le puedo marcar por ahí, a ver si le veo Cuidado, mira, está ahí, está ahí, es ese, es ese, es ese No, 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 me ha visto la policía Me ha visto la policía, me ha visto la policía Quítate, 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 quítate Quítate, quítate la pistola Ah, ahora tengo que matar a todos, tengo que matar a todos Vale, 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 mucho cuidado Ahora tengo que matar a todos, ya no valen los objetivos Ahora tengo que intentar matar a cualquiera que venga por aquí Ahí lo tenemos, cuidado que la policía está detrás tuya Cuidado que la policía está detrás tuya, amigo Quedan muchos jugadores todavía, quedan muchísimos jugadores Hay un policía arriba en el tejado Me tengo que cargar a estos dos Cuidado, policía, protégeme, policía, protégeme, policía Protégeme de ese policía, protégeme de ese ¡No, no, 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 no! ¡Se lo he encargado! ¡Se lo he encargado! ¡Escapo! ¡Escapo! ¡Puedo ganar la paz! ¡No! 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 ¡No te creo! Con lo bien que he hecho esta partida, no te creo, no te creo Ser asesino no se me da nada bien ¿Ir de fiesta? Creo que tampoco Como ves, YouTube lo que he dicho hasta ahora era una broma, solo iba a la fiesta a pasármelo bien Y a intentar matar a gente aunque no he podido Si has llegado a esta parte del vídeo es porque eres un cara mortadela de verdad Nada, aquí te dejo un vídeo por si no lo has visto Puedes pinchar en él y aquí también puedes pinchar por si no te has suscrito y te quieres suscribir Y si no te quieres suscribir porque no te gustó, pues tampoco pasa nada ¡Choca! ¡Choca! Bueno, tampoco pasa nada Ya ha terminado aquí el vídeo, ¿eh? ¡Adiós!